El plan de fortalecimiento de las universidades del Estado, que es un plan que tiene 10 años plazo. La comisión previamente había tenido inquietud respecto a los montos del financiamiento, al fondo que originalmente tenía 150.000 millones de pesos contemplados, más algunos otros aspectos de dicho plan de fortalecimiento. El Senado recogió esa inquietud y de hecho se propuso una solución que satisface con creces, o sea, no sé si con creces, pero al menos recoge el debate que aquí la comisión había tenido, donde se duplicaron los recursos, ciertos 300.000 millones de pesos para las instituciones estatales por los próximos 10 años como un plan de fortalecimiento. Eso adicional a los recursos de financiamiento de régimen. Esto es un fondo de alguna manera que es por un periodo de 10 años, en donde además no solamente se establece como el fondo 300.000, sino que además se fuerza que al menos 150.000 millones de pesos, que es el 50% del fondo, sean destinados en los primeros 5 años.